Dicen que el amor Entra por los ojos, neta que si Que manera de enamorarme yo de ti Y no era que yo no te conocía Si desde hace rato yo te veía Aunque en tu mundo yo no existía Pero siempre me mantenía Con la mente fría En el Instagram yo te seguía Pero claro todo bajo perfil Relajado y calmado Escribía lo que mi corazón sentía Oye muñeca Tú eres linda De plano te lo digo Tus ojos, tu pelo, tu cuerpo, tu labio Son para besarlo Que cuando hablo de ti Se me grisa la piel Y comienzo a imaginarme Tantas cosas contigo No sé ni lo que digo Ni lo que digo Ayer me cayó Me dijo que me quiere conocer a mi igual A bien, no hay problema Vamos a salir De una me pausó Tu pa' muy rápido Y así me lo escribió Más claridad, más amistad Y eso es la verdad Ahora te pregunto ¿Tienes novio o qué? Ya al ratito me llamó Me dijo que no Que solterita se veía más bonita Que solo había uno por ahí Pintándole estrellita Pa' mi huele a fresita Tique llevándote florecita Esa vaina mami no te excita Por eso te invito a salir Damos una vuelta por allí Besándote el cuello En una noche de amor Mordiéndote la espalda Besándote la nalga Rasa Gaviria Gracias por ver el video.